El tema político sigue marcando la agenda informativa y desde acá, desde la redacción de Últimas Noticias, estaremos haciendo seguimiento a lo que ha sido la convocatoria por parte de los sectores de la oposición, la mesa de la Unidad Democrática, a una serie de movilizaciones del sector estudiantil para seguir generando presión en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el presidente de la República. Por su parte, los partidarios de esta propuesta y que respaldan la posición esgrimida por el presidente Maduro van a continuar con el tema de la recolección de firmas como parte de los requisitos para postularse a participar dentro de este proceso. En economía estaremos pendientes del cierre de la cesta petrolera venezolana, de su cotización, ya que es el marcador más importante de los ingresos que recibe el país y también estaremos haciendo seguimiento a la apertura del DICOM a la banca privada. En lo que se refiere al tema internacional, seguiremos muy pendientes de los resultados y de las consecuencias y reacciones a las elecciones en el Reino Unido y también al proceso que se le sigue al presidente brasileño Michael Turner. Toda esta información en tiempo real la podrá seguir usted a través de nuestras plataformas digitales y cuando la noticia sí lo amerite estaremos con ustedes por aquí por TLT.